Que mañana más linda, que mañana más linda estar homenajeando a tres mujeres maravillosas, haciéndolo con la medalla, la condecoración más importante que da el Ministerio de Educación en el área de la cultura, que es a su vez una medalla que se va el nombre de otra mujer maravillosa. Y qué lindo hacerlo en compañía de todos ustedes en este lugar, hasta si faltaba un detalle, no sé si notaron, pero los pájaros del jardín nos han acompañado todo el tiempo. No voy a repetir cosas que se dijeron, Valentina, Álvaro Enrique han hablado fantásticamente bien. También quisiera solo destacar que estas tres mujeres que estamos homenajeando comparten dos características que para nosotros son muy importantes. Una de ellas es la búsqueda de la excelencia. Cada una de ellas en su actividad, cada una de ellas en el área específica de la cultura en la que han trabajado, cultivaron la excelencia. Excelencia que no tiene que ser reducida a esa cosa un poco boba de ganarle a los demás. Porque no es una competencia con los demás en la búsqueda de la excelencia, sino que es ante todo una competencia con uno mismo. Un esfuerzo por ser hoy mejor que ayer. Y así sucesivamente. Y excelencia que se convierte en una fuente de riqueza para el resto. Hay una idea muy vieja que tiene miles de años, que viene de los antiguos griegos, y es que la cultura, el arte, la política, son actividades que se hacen ante los demás. Y que tienen sentido porque se hacen ante los demás. Por eso, contra lo que podría parecer, la búsqueda de la excelencia así entendida es un acto de generosidad, es un esfuerzo por hacer más rica la vida de los otros y la vida colectiva. Es un esfuerzo por darle un sentido más profundo a todo lo que compartimos. Es un esfuerzo por avanzar en ese ideal socrático de la vida examinada, que es una tarea que tiene una dimensión personal, pero que tiene una dimensión eminentemente colectiva. La excelencia, así entendida, es un valor importante para nosotros y es uno de los ejes en torno a los cuales estamos intentando articular las políticas culturales que estamos impulsando desde este Ministerio. Y la segunda característica que me importa señalar en estas tres mujeres es que han sido constructoras de puentes. Puentes entre artistas y públicos. Puentes entre obras y tradiciones y quienes pueden apreciarlos. Puentes entre generaciones, como se construyen cuando hacemos docencia o de una manera esa arquetípica cuando se hace algo como anáforas. Y construir puentes es otro de los ejes que articulan las políticas culturales que estamos tratando de impulsar. Nosotros, y me gusta repetirlo... Esta no es la parte de los pájaros que mencionaba hace un momento. Nosotros, y me gusta repetirlos, no tenemos una concepción de la cultura como una trinchera de combate. Nosotros no somos gramscianos. No creemos que la cultura sea un espacio de acumulación de fuerzas donde me junto con los míos para intentar debilitar a los demás o ignorar a los demás. Donde intento generar estructuras simbólicas que sostengan mi proyecto político y que dejen afuera los proyectos políticos de los demás. Nosotros no somos gramscianos, nosotros somos pluralistas y republicanos. Y creemos que la cultura en una sociedad democrática tiene que ser un espacio de encuentro entre todos los ciudadanos por encima de las muchas cosas que naturalmente nos diferencian y en torno a las cuales naturalmente también discrepamos. Todos decimos que defendemos las instituciones democráticas por lo menos en Uruguay todos decimos eso pero tenemos que tener claro que las instituciones democráticas no se sostienen en el vacío. Las instituciones democráticas necesitan dinámicas sociales y políticas que las sostengamos. necesitan, por ejemplo, un debate público de calidad y el debate público de calidad es una construcción de todos los días. Es una construcción que empieza por establecer el primer punto de encuentro entre los ciudadanos que son los hechos. Por lo menos coincidir en cuáles son los hechos que son verdad y cuáles no son verdad para luego poder discrepar sobre ellos. Y necesitamos además debates articuladores debates y búsquedas sobre cosas que nos importan y ese es un papel esencial a jugar por la cultura en una sociedad democrática. Como ya lo era, para volver al ejemplo hace 2.500 años en el mundo de los griegos. En la cultura construimos tradiciones de apreciación compartidas. En la cultura procesamos debates acerca de lo que tiene valor cultural, valga la redundancia o no lo tiene. En el terreno de la cultura tenemos discusiones estéticas que empiezan por la más fundamental de las discusiones que es qué valor tiene lo estético en la apreciación cultural. En ese terreno a veces construimos acuerdos que en una sociedad democrática siempre van a ser limitados, siempre van a abarcar algunos y siempre van a durar algún tiempo porque lo normal en una sociedad democrática no es el consenso. Lo normal en una sociedad democrática es la discrepancia. Y la discrepancia no es una patología. La discrepancia no es algo que nos convierta en enemigos. La discrepancia es el fruto natural de la libertad. Cuando en una sociedad solo hay consenso, cuando en una sociedad solo se escucha alguna voz podemos juzgarnos de que lo que está faltando ahí es libertad. Entonces en la cultura construimos acuerdos, construimos tradiciones, procesamos discrepancias, cultivamos discrepancias. Todo eso bajo el supuesto común de que esas construcciones, esas tradiciones, esas discrepancias nos enriquecen la vida a todos y nos dan un espacio de significado que podemos compartir, lo que es una condición esencial para convivir no solo en paz, sino para poder tener vidas individuales individuales más ricas, más valiosas, más dignas de ser vividas. Hoy estamos homenajeando a tres mujeres que cada una en su disciplina nos han ayudado en eso. Y podemos decir que como sociedad somos más ricos, estamos más cargados de significado, hemos podido ampliar los límites de nuestra sensibilidad, hemos generado oportunidades para compartir y para discrepar porque la sociedad uruguaya ha tenido el enorme privilegio de tener a estas tres mujeres. Muchas gracias a cada una. Gracias por estar con nosotros. Indudablemente el Palacio Taranco no era el lugar adecuado en cuanto al tamaño, sí en cuanto a la elegancia, en cuanto al lugar, a lo especial de estar aquí, pero son tantas las decenas y hasta cientos de personas que querrían estar acá por admiración a cada una de ustedes que de a poco con esto de la pandemia nos tenemos que acostumbrar al aforo. Y por eso agradecemos mucho hoy a los medios de comunicación porque de esta manera este acto de agradecimiento va a llegar a mucha más gente. Y bueno, y esto es un acto de agradecimiento, justamente un momento de gratitud muy importante que nos llena de alegría en lo personal. No conozco casi a ninguna de estas tres mujeres, las conozco por lo que hicieron, no personalmente, si bien todas las veces que me crucé con ellas fueron momentos impactantes y enriquecedores. Realmente la obra que hacen por nuestro país, cambian a nuestro país, lo mejoran día a día. Y no solo lo que hacen, sino creo la generosidad con la que hacen su tarea. Cada una en su tema han sido también docentes, han dejado obra para este país, han dejado instituciones. Yo no voy a hablar de ellas porque este acto de agradecimiento se compone de varios capítulos y quiero agradecer mucho a las personas que van hoy a hablar sobre cada una de ellas, amigos de la casa, compañeros de trabajo. No voy a dar más datos porque de a poco vamos a ir viendo cada capítulo de este evento. Espero que lo disfruten y les vuelvo a decir a todas un enorme gracias. Gracias.